Buenas gente, aquí en APACTV. Hace un año que mujeres vinoecuatorianas se juntaron en APACTV y analizaron sobre la situación del país. Y lo analizaron de la mejor manera que existe. Y hemos hecho hoy, un año después, un resumen de la intervención de Carolina B. Díaz. ¿Cómo respondió? ¿Cómo hizo valoración sobre la situación de la mujer en Guinea Ecuatorial? ¿El papel que desempeña? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué aporte hace la mujer vinoecuatoriana en el seno social vinoecuatoriano? Hace un año, insisto y reinsisto. Pues les dejamos las imágenes, la versión original de aquel día, aquel día 8 de marzo de 2023, donde estuvo presente Carolina Díaz. Y respondió de la siguiente manera. Carolina Díaz, aportación de la mujer para el cambio y la democracia de Guinea Ecuatorial, un país libre y democrático. ¿Qué papel desempeña la mujer en este largo camino hacia la democracia y libertad de Guinea Ecuatorial? Estamos en ABATV. Debates. Siempre he buscado referentes, ¿no? Y cuando me he ido ahora estos últimos años, desde el 2017, me he estado un poquito acercando a Guinea Ecuatorial. Y he aprendido muchas cosas, pero lo que también ha surgido y lo que ha resaltado es, por ejemplo, el movimiento de la literatura, pero también las comunidades de las mujeres, ¿no? Y desde mi casa, ¿no? Desde Bata, conociendo a la familia. He aprendido un poquito la vida y ya no expresamente enfocado en la mujer, sino como personas, ¿no? Como seres humanos, ¿no? La vida, qué hacen, cómo se casan, cómo se relacionan con hombres, con otras mujeres, cómo trabajan, de dónde sacan el dinero. Y he visto ejemplos en mi casa, o sea, mis tías trabajando, trabajando fuera, trabajando en casa, las que ganan el pan porque mis hermanos adolescentes no hay, o sea, no hay trabajo para ellos. Las mujeres son las que llevan la casa, ¿no? Entonces, en general. Y luego salgo fuera y veo la diáspora, ¿no? Mujeres referentes, mujeres ejemplos, ¿no? En organizaciones de activistas, organizaciones prodemocráticas, que saben muchísimo de la historia de Guinea Ecuatorial, que saben muchísimo, que están al tanto de lo que pasa cada día. O sea, son las noticias de quién es él, quién es quién, qué ha hecho este, qué ha hecho el YouTube, el canal de la compañera Sofía. O sea, información, conocimiento, es lo que he ido adquiriendo a través de conoceros y os agradezco porque soy referente. O sea, soy referente y sois una fuente de empoderamiento y yo estoy aquí para apoyar, para aprender, porque es lo que he necesitado. Hay muchas mujeres como yo, que estamos perdidas en el mundo. Entonces, necesitamos mujeres referentes, ¿no? Y eso está muy bien. Y bueno, también una última cosa más que he aprendido es el equilibrio, ¿no? No solamente la lucha, ¿no? De estar al día a día luchando para el cambio, para una mejora en el país y las familias de Guinea Ecuatorial, pero también el disfrutar de la vida, ¿no? El goce. Ese equilibrio también lo he aprendido de vosotras, ¿no? De que también hay que disfrutar, hay que sonreír, hay que apreciar lo que tenemos. Y ese equilibrio muchas veces no es fácil, pero eso es algo muy importante que yo he aprendido y gracias. Gracias. Y bueno, pues, como decía también la compañera Pilar, la mujer es la que educa y yo, desde luego, es lo que he experimentado y espero seguir creciendo en esta fase, ¿no? De vida que estamos compartiendo. Así que, gracias. Valoración, críticas, análisis. Una mujer, primera vez, primera ministra en ese sistema dictatorial que nos viene machacando hace más de 54 años. Brevemente decir que, bueno, que realmente en Guinea Ecuatorial existe una situación de emergencia, porque la gente muere. Ya lo hemos visto. Hace un mes la gente muere en manos del régimen. Y eso ya es lo más, ¿no? Que un propio sistema que se supone que tiene que ayudarnos a protegernos o colaborar, ¿no? Con un bienestar de vida, acceso a una buena educación o lo fundamental. Y ya cuando ya nos toca la vida, ya es una situación de emergencia. Y bueno, pues, las personas, digamos, en el gobierno, se supone que tienen esa responsabilidad y cuando no se cumplen esas responsabilidades, pues, de nada sirve. Pues, pues, cuando hay una emergencia y no se soluciona nada, todo sigue igual, pues, no tiene ningún valor. Sinceramente, sea mujer, hombre. Bueno, yo brevemente aprovecho para... Sí, hablo por mi experiencia también. Y, bueno, ahora mismo estoy recordando las palabras de todas ustedes, hablando un poquito de las cualidades y la fortaleza de la mujer guineana. Y, bueno, yo lo he visto. Comentaba la compañera Sofía que, bueno, que no habrá nadie en la calle para dormir. Y es verdad. O sea, yo conozco especialmente mujer guineana que dedica su vida a que no haya gente en la calle, a cuidar de las personas que tienen pocos medios, ¿no? Y ha hecho de eso su vida. Y, bueno, pues, es una cuidadora. Y como ellas, muchas, pero yo he tenido la experiencia de conocerla. Cuidadora, comprometida. No hace falta que se vaya al gobierno ni sea ministra. No. Ella es una mujer de la comunidad que ha puesto su casa para que las personas que no tienen casa vayan ahí a dormir. Y es una mujer que se ha educado ella misma, porque luego también ve oportunidades y las aprovecha. Y se ha liado, ¿no? Y se ha liado, ¿no? Con otras personas como ella, que también están comprometidas. Y de eso ha sido su apoyo, ¿no? Para que ese movimiento de cuidado de personas necesitadas salga adelante. Y eso, verlo, ha sido para mí, pues, un ejemplo muy bueno dentro de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? De esta fuerza increíble, ¿no? Que muchas veces no se reconoce, pero que menos mal que tenemos estos encuentros para conmemorar y pensar lo que se está haciendo, ¿no? Y...